Namaste seres divinos, bienvenidos al canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien amores de mi corazón, comenzaremos con tu lectura para el día de hoy, con esas lecturas tan profundas que salen de este canal, Tarot Medio en Macarena o Tarot Medio en Atemporal, son dos canales seres divinos que tengo aquí. Tengo dos mensajes para darles que cada tanto les doy, no acepte ningún pedido de dinero de mi parte, ni lecturas privadas de nadie, porque no estoy haciendo lecturas privadas, tampoco jamás te voy a pedir dinero, porque salta mucho en la comunidad y también en el canal personas que todavía no han encontrado su luz, no han encontrado un buen camino de luz, de trabajar en la luz y están trabajando con cosas fraudes, son fraudes que están haciendo en mi nombre, así que nunca jamás te voy a pedir nada. Y lecturas privadas no estoy haciendo, lo está haciendo mi hija del canal Tarot Sol 365 días. No es medium como yo, mi hija no es medium de incorporación, es medium intuitiva y su esposo o su pareja, el padre de sus hijos es medium como yo. Trabajamos juntos en la campana, así que mi hija tiene los conocimientos más que suficientes para que yo pueda decirles que pueden ir tranquilos y seguros para ese lado, ¿sí? Si no, no lo haría. Hay mucha gente que me pide que los recomiende, pero no puedo recomendar a alguien que no conozco como es su alma, ¿sí? Así, eso. Si tú quieres una lectura privada, pues busca ese canal Tarot Sol 365 días. Muy bien, Sardivino va a campana, agradece por lo bueno y por lo malo, por favor, siempre te lo digo, siempre te lo voy a enseñar, nunca voy a dejar de enseñarte porque aparte el público se renueva, ¿verdad que sí? El público se renueva, bienvenidos a los nuevos. Acá en este canal hacemos un tarot como una especie de terapia, una especie de terapia al alma, una especie de terapia a tu espíritu para que de esa manera tu frecuencia se eleve, tu frecuencia cambie, tú aprendas muchas cosas que quizás te pasaban por alto, ¿sí? Que tus creencias se expandan y por consecuencia tu energía y tus sueños se puedan materializar, porque todo se materializa en la medida en que tú estás en la misma frecuencia, ¿sí? Sardivino, yo siempre te explico, no adelanta que tú reces, ores, pidas y te arrodilles veces, 5 millones de veces si tu frecuencia está baja, porque lo que tú pides está acá arriba y tu frecuencia está acá abajo, esto tiene que equilibrarse de esta misma manera para que eso se pueda materializar. Ahora sí, paga, paga, sardivino, concéntrate y comenzamos con nuestra lectura. La energía para mi sardivina, por favor. Vamos a ver qué tenemos para ti en el día de hoy. 2 de bastos, hay algo que está dando pasos lentos, prefiero pasos lentos, uy, pasos lentos, 3 de espada y la torre, sardivino. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El aislamiento, el rayo, hay algo que te pasó en estos días anteriores que te rompió por el medio, ¿eh? Te partió, te partió el corazón, te partió el alma, te lastimó mucho. Ya quiero saber qué es, porque una torre 3 de espadas junto es algo que te hace caminar lento hoy. Hoy no, esto pasó en el pasado y ustedes a veces me preguntan ¿por qué hablas del pasado? Porque si no sanamos el pasado y si no logramos recuperarnos del pasado no vas a tener nunca un presente y una presencia en tu presente. 10 de bastos, hay algo que te duele mucho y que te tiene muy cansada o cansado, ¿sí? En algún área de tu vida. Es algo que te pasó, es como tipo traición, el 3 de espadas habla de traición, habla de... estaba mirando estas cartas y me quedé mirando, ¿sí? 3 de bastos y 2 de oros. Sea lo que sea que te haya pasado, tú estás muy bien protegido por tus guías, ¿sí? Por tus ángeles. Ahora, 2, 3 y 2, 3. 23 para algunas personas es un número que será importante. ¿Qué querrá decir esto? 3, 3, 2, 2, 23, 23, números sincronizados. Es algo lento, me dicen. Es que estás recibiendo señales constantemente. Lo que estás tratando de decirme aquí es que prestes atención a las señales que te están enviando tus guías, ¿sí? Para que tú puedas observar las circunstancias con más claridad. Hay algo que tú no estás viendo, me dicen. Hay algo que no estás logrando ver y es muy simple y de tan simple no lo ves. 23, 23. Nunca me había salido así, 23, 23 justo. No, la verdad que no. Cambio de vida es reina de oros. Pase lo que pase, ser divino, esto era necesario y es necesario que lo vivas, ¿sí? Para que el cambio establece de el... Hay algo karmático que estás sanando o estás viviendo karmático. Cuando digo karmático, ¿qué significa? Significa que es algo que todavía tú tienes que aprender a través de ese dolor. Dolor. Ahora, el dolor, el dolor tú lo puedes vivir, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? La actitud que tú tengas con respecto a esa desilusión, a esa traición, a esta persona que te lastimó, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Que es lo que dice en tu futuro. En tu futuro, esto se soluciona, sea lo que sea que estás viviendo, se soluciona y te trae el impulso para que tú saltes a otra dimensión, una dimensión de reina de oro, ¿sí? Una dimensión de algo estable, un negocio propio, un vínculo laboral que te aprecie algo laboral. Estoy dando porque es oro, ¿sí? Que tengas la libertad financiera que quieras, el cambio de vida, el cambio de pareja, tu cambio de dar la vida, es un cambio a favor tuyo. Voy a buscar el enorme porque a mí la carta de la Lurreda de la Fortuna a mí me gusta mucho. Es un nuevo comienzo, el uno y las montañas, es un nuevo comienzo luego de grandes obstáculos, muchos obstáculos y viene un comienzo nuevo. Para algunos será un mensaje nuevo, una persona nueva, un trabajo nuevo, es algo nuevo que vas a poder mirar para atrás y vas a decir algo así como, bueno, valió la pena estas circunstancias tan conflictivas para que yo me diera cuenta y hoy tuviera el merecimiento para poder llegar a donde estoy. Es como que vas a entender por qué pasaste por estas circunstancias, ¿sí? Por esa torre, yo voy a preguntar esa torre y ese 3 de espada porque me tiene muy curiosa, clarifícame en la torre y 3 de espadas en cuanto a qué se dio eso. El sol, wow, ser divino, es como que te cortaron toda tu felicidad, es como que te quedaste anulado, anulada, totalmente frío te quedaste. Es como algo que te hicieron, que te quitó la alegría, te quitó la sonrisa, ¿sí? El 7 de espadas, es como una traición, una mentira muy importante porque te quitó la alegría de vivir, literal, ¿sí? Te quitó la alegría de vivir, te quitó la sonrisa, ser divino, y eso a mí no me gusta, pero vuelvo a repetir, es algo que tú necesitas vivir. El rey de espectáculos, para muchos tiene que ver con la economía, ¿sí? Un traspiés, alguien que te traicionó, un socio que se quedó con dinero tuyo, no te pagaron, un empleador abusivo, una persona que realmente te traicionó en lo económico, se quedó con lo tuyo, todo aquello que tú estabas disfrutando, se te rompió de un día al otro, ¿sí? También habla de una persona que tú confiabas tremendamente, que te estabilizaba, porque era como tu base, ¿sí? Como tu cimiento, y esa persona realmente te quitó la alegría. Muy bien, eso es pasado, pero es importante hablarlo, porque para el autoconocimiento es necesario ir al pasado y sanar. Tú estás en un proceso de sanar, y estás buscando ese nuevo comienzo. Todavía estás en esa dualidad, que estás en un día bien y un día mal, pero estás en el proceso. Clarificame en tres de bastos, quiero observar hacia dónde te diriges con ese tres de bastos, como que estás mirando hacia otro lado. ¡Ay, me encanta! Es que vas a pelear con alguien, te vas a discutir con alguien, o vas a pelear por lo que te corresponde, ¿sí? Por derecho, por merecimiento, por algo. Tú vas a discutir cinco de espadas y el seis de bastos, por tu reconocimiento, por lo que te corresponde, por tu trono, ¿sí? Por lo que es tuyo. Aquí es tu trono, tú vas a pelear con alguien, o con una circunstancia de vida, que te... Y lo tienes ganado, ¿sí? Sea lo que sea, ya te digo que vas a ganar ese tema que tengas. Es una discusión, un conflicto. Si un conflicto aquí, quieres que se te dé la derecha, quieres lo que te pertenece. Cortes. Se va a cortar tu mala racha, ¿sí? Se va a cortar tu mala racha, se corta la suerte, se corta esa mala suerte con la que venías, para que salga la buena suerte. Ya te dije que es como un proceso que estás haciendo. Es como que se te cortó la buena suerte de golpe. Es como que de un día a la mañana te dijiste, ¿y aquí qué pasó? Eso tú lo vas a capitalizar hacia un bien mayor. Hace tiempo, los lirios, hace mucho tiempo que vienes luchando por esa cuestión de que todo te va mal. Los caminos se te cortaron. También la felicidad. Qué impresionante, Sar Divino, ¿eh? Esto sucede, sucede por algo, para que justamente tú puedas luchar nuevamente y pararte. Y si te caíste de rodillas, te levantas, te limpias las rodillas y te vuelves a parar. Ahora, listo, no hay otra. Pero te vas a parar, Sar Divino, como una reina de oro, ¿sí? Te vas a parar firme, con un carácter centrado, con una personalidad vivida, de experiencias. Sí, señor, nueva historia. Vas a escribir una nueva historia. Y esto es lo que a mí me interesa, ¿sí? A mí me interesa que escribas una nueva historia y que tu nueva historia sea una historia digna de ser vivida y de ser compartida en el futuro. Pero hay un cambio muy grande de estilo de vida. Ahora sí, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre tu personita de interés. A ver qué tenemos para ti en el día de hoy. Persona de interés de Sar Divina, por favor. Sentimientos. Sentimientos de la persona de interés. Si eres casado, soltero, si tienes pareja, si tienes casi algo, si eres amante. No importa lo que siente. ¿Qué dice? Es como una reina de copas. Con la suma de Sar Divina. Pero está en un idioma que no entiendo, Sar Divina. Creo que está en árabe. Aquí está metida esta energía. Gracias. Príncipe de Pentáculos, el carro y los amantes. Mira qué belleza de carta de los amantes. Es como está arriba y hay como algo que los une. Los une y los une. Es una unión que avanza. Es una unión que avanza hacia algo estable. El príncipe de oros. Los oros tienen que ver con la tierra. El carro tiene que ver con el avance o la conquista o el ir por algo que tú quieres en el amor. Y los oros, en este caso, tienen que ver con lo estable. En este contexto. Tiene que ver con aquello que se arraiga. Con una conquista que se logra y se traslada a largos plazos. Sentimientos de tu persona de interés. Tu persona de interés está muy enamorada, muy enamorada. Viene a avanzar. Si están en contacto cero, esta persona se conecta por el carro. Esta persona viene a buscar algo serio contigo. Viene como un pavo real. Tiene un pavo real ahí que viene con toda esta persona. Si están en contacto cero, es esa circunstancia. Si están con tu personita en este momento. Esta persona va a tomar otras decisiones quizá para apoyarte a ti. Esta persona viene a apoyarte con ese príncipe de espectáculos. Viene a apoyarte a ti en esa torre que estás viviendo. En esa torre, en este proceso que viene. Viene como apoyo. Viene como apoyo a ti. Si tú estás en una edad avanzada y me dices, no, Maca, no quiero nada con el amor, que me han dejado comentarios. Bueno, Sardivino, si no quieres nada con el amor, sencillamente suelta esta parte de la lectura. Pero si no es en el amor romántico, es en el amor. Es de espectáculo, Sardivino. Te dije que viene a apoyarte o viene a apoyarte económicamente para que puedas sobrevivir un momento difícil de tu vida. Tú, esta persona es un elefante en donde están como una tribu, que están compartiendo el dinero, compartiendo los alimentos, compartiendo la casa, el lugar. Están compartiendo. Es una persona que viene a compartir contigo toda su vida, toda su abundancia y todas sus experiencias. A mí me encanta Sardivino. A mí me encantó esta persona. Sí, me encantó, me encantó. Vamos a ver cómo vas a actuar tú. Ahora voy a entrar a ver cómo vas a actuar tú con esta persona. ¿Cómo va a actuar mi Sardivino? ¿Cómo va a actuar? La rueda de la fortuna nuevamente. Tú vas a esperar. Voy a dejarla acá. Tú vas a esperar un poco. Es como que a ti te cuestan los cambios. Te salió el cambio y nuevamente tu actitud o te cuestan los cambios. O todavía estás como incrédulo, incrédulo de que realmente vengan personas con buenas intenciones. Estás como que dices algo así. Como voy a esperar a ver qué pasa. Nueve de copas. Es como que estás viendo las opciones. Estás viendo cómo quiero ver qué es lo que va a pasar aquí en los hechos. Cinco de pentáculos. A ver, Sardivino, no quiere decir que... No quiere decir nueve de... Estás muy a la defensiva. No quiere decir que tú estés pasando por una torre o por una noche oscura. Un despertar de conciencia. Un despertar espiritual y despertar de conciencia son dos cosas distintas. Un despertar espiritual es cuando tú tienes una torre o una noche oscura. Y eso te lleva a tomar otras perspectivas de vida. Te obliga. La vida es como que te obliga a tomar interés en tu existencia. Y que no sea todo rutinario y todo bonito. La vida te obliga. Es un despertar espiritual. Y un despertar de conciencia es cuando tú tomas conciencia de la realidad tal como es y tomas decisiones a partir de ese despertar de conciencia que es el entendimiento. Tú entiendes las cosas. Pero estás en un proceso tú, Sardivino, que entiendes pero que todavía no estás muy de acuerdo. Estás peleando con el destino. Estás como peleando con el cambio, Sardivino. Estás como renuente, ¿sí? Como, ¿cómo te voy a decir? Como, ay, no me sale la palabra pero la tengo en la punta de la lengua. Es cuando una persona se capricha. Bueno, no me sale esta palabra que yo la dije hace un ratito a alguien que me llamó por teléfono y se lo dije. Si me acuerdo, se los digo. Pero es cuando una persona no quiere ver la realidad que está ahí en sus narices. Sabe que es así pero no la quiere ver, ¿sí? Tú estás así, como que sabes que hay que hacer un cambio pero estás peleando con ese cambio o con ese amor o con ese cambio o con algo de ese tipo. Clarificame, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Quiero saber qué es lo que vas a hacer. Es algo energético. Luego tú haces lo que tú quieres, ¿sí? Cada uno hace lo que quiere. El mundo y la muerte. Madre mía, Cerdivino, tú vas a cerrar ciclos sí o sí. El mundo habla de que hay algo que tú tienes que dejar morir. Se fue, murió, se fue, se destruyó. Es hora de hacer un nuevo viaje del héroe, de Campbell. Es hora de escribir una nueva historia. Es hora de dejarse ayudar. Es hora de recomenzar. Es hora de recuperar la sonrisa y salir de esta tristeza. Es hora de que los reencuentros se den, los juicios se levanten. Vas a renacer como ave fénix. Quiero que observes esta carta. Viene de aquí, del agua. Es como que renace. Y vas recuperando, vas parándote. Se van parando. Y llegas a un, a un, una toma de conciencia muy grande. Este es el, el juicio. Sí, es como, es como volver a nacer. Literal, es como volver a nacer en la vida. Cuatro de espadas tienes abajo. Y el tres de espadas nuevamente. Si te repite el tres de espadas de acá, tú te renaces de la ceniza como ave fénix. ¿Qué debe aprender mi ser divino de todo esto? Es un montón esto, ¿eh? ¿Qué debe aprender? Yo voy a tocar tu, tu sensible, tu punto. Es como que estoy metiendo el dedo en la llaga. Pero ser divino, esa es la idea. La idea es que tú puedas tomar conciencia de cosas que quizá te sirvan, ¿sí? Cuatro de copas. Tienes que aprender. El cuatro de copas habla de una persona que está negada o negado a recibir ayuda. O negado o negado a recibir un sentimiento. Si observas la carta, es una persona que está mirando para el costado. Y le están dando algo y la persona se niega. Tienes que aprender a recibir ayuda. Tienes que aprender a pedir ayuda. O tienes que aprender a entender que no todos son iguales. Que las circunstancias cambian. Y que hay algo que tienes que dejar para atrás. Aquello que te lastimó y te dolió. Lo tienes que subsanar. Lo tienes que curar esa herida. Y que esa herida no te siga lastimando tu abundancia futura. Tienes que soltar eso. Y dejar de ser un poco... Ay, no me sale la palabra. No me sale porque no es para decirla. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Nueve de copas nuevamente. El rechazo del sentimiento. Debes aprender a poder manifestar tus sentimientos en libertad y tranquilidad. Me cayeron medio mazo. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¿Qué debe aprender? Nueve de espadas. Te dije que te estás como anulando. Hay sentimientos mentales. Tienes que parar con esos pensamientos atormentados que tienes. Mira esta carta. ¿Ves que hay como un demonio ahí atrás que te está pegando las espadas? Bueno, esos son noches de insomnio. Demonios mentales. No son demonios espirituales. No estoy hablando de demonios como el vínculo religioso católico de demonios. No, estoy hablando de que tu mente está completamente en un caos. Haciendo mucho ruido. Y todavía no logras hacer ese cambio que tienes que hacer. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Porque te salió dos huesos de la rueda de las fortunas. El cambio, el giro de destino. Es preferible, ser divino, que lo hagas consciente. Los cambios que tengas que hacer. Y que no sea nuevamente la vida que tenga que traerte una nueva torre. Porque cuando no aprendes con una torre, te viene una segunda torre. Y ahí sí, ser divino, yo te digo por experiencia propia que las he vivido todas. En cuanto a las torres se refiere porque era una persona muy cabezota. De no querer entender mi misión de vida. Y fue complicado para mí entender que tenía que trabajar con la espiritualidad. Siendo que yo mi carrera en personal era totalmente lo opuesto. Ahora, me costó mucho entender mi misión de vida y era muy cabezota. Y más o menos tú estás en esa actitud. Que es normal porque es complicado cuando uno no entiende los cambios que tiene que hacer. O no sabe el camino correcto. Si no lo sabes, tú tienes que abrir tu mente. Cuando en el momento que abres tu mente y aceptas tus realidades y agradeces por tus dificultades. Entonces, ahí las cosas como que se empiezan a abrir los caminos al divino. Busca asistencia espiritual si necesitas. O terapéutica para esos tres de espada, esas torres, esas noches oscuras. Terapias holísticas, siempre las recomiendo yo. La parte holística, la parte que no sea nunca con medicamentos. A eso me refiero. Vamos a hacer una síntesis y aquí te vuelve a salir tu mente en un caos. Tu mente siendo traicionada. Y te estás peleando con el... O sea, es como que no quieres avanzar en algo. Literalmente tienes miedo de avanzar en algo que... Nuevamente la rueda de la fortuna en tu energía. Es divino. Hay algo que se te presenta con éxito. Que te quiere reconocer a ti. Y seis de bastos. Que va a ser un giro en tu vida. Y que te va a traer algo estable. La suma. Y tú seguís ahí en el cinco de pentáculo. Considerándote muchas veces que no sos merecedora o merecedor de esa persona. De ese amor. O de eso estable. Te peleas. Te quiere decir, te huyes. Cinco de bastos. Cinco de pentáculos. Es una energía de sentirte que no mereces. Sí, de sentirte abandonado. Como que todavía no es tiempo. Y ahí te quedas. La torre nuevamente contigo, ¿sí? Ahí viene el cambio. Tú tendrás la torre. Tendrás tu noche oscura. Y tendrás... Y es un proceso que tienes que vivir. Pero luego de eso, viene el cambio. Así. Pero como que... Sí, se corta algo. Vamos a ver qué es lo que se corta. Se corta y viene el sol. Luego del cambio, viene la felicidad. A mí me encanta. La muerte. La muerte. Hay una persona que te trae un mensaje o te llama por algo. Y te llama... Puede ser de larga distancia, de otro lado del mundo. O cosas así. Hay un mensaje que te llega. Y que te llega, pero... Tú vuelves a desconfiar. No, caramba, ser divino. Ese mensaje será... Si tú aceptas, por lo menos escucha la propuesta que te van a hacer. Si escucha la propuesta, porque es una propuesta que abre tu buena suerte. Y abre tu historia nueva. Es una historia próspera. Una historia de reina de oro, ¿sí? Una historia con buena suerte y con mucho dinero y con mucha abundancia. Así que escucha la propuesta que te van a llegar. Porque hay alguien que te va a comunicar. Ahí estás tú con un camino abierto. Estás muy renuente a la felicidad. Ahí nuevamente se presenta el mensaje. Obviamente el mensajero. Un mensaje que te trae felicidad. Flores. Por favor, ser divino. No te me pongas muy arrogante. Arrogante no es la palabra. La palabra tampoco es miedo. Es como una superprotección. Es como una coraza de protección que te estás colocando. Y que te posibilita a vivir nuevas experiencias. Y a veces eso es complicado. O sea, ¿por qué? Porque no es que te vayas a cambiar tu destino. Simplemente lo retrasas. Lo retrasas. Vidas pasadas, por favor. Salió la carta del árbol. La naturaleza. Sácame otra. Para la vida pasada, por favor. Una vida. Vamos a trabajar con tu vida pasada, vida presente y tu vida futura. Si tú no crees ser divino, no hay ningún problema. Sencillamente lo tomas como tu pasado, presente y futuro. Masculino y femenino. Acá hay una circunstancia en tu pasado que tiene que ver con el género. Los votos en el presente, una promesa. Egipto en el futuro. La Antártida, la fidelidad. Aquí veo muchas circunstancias que tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? Egipto, la Antártida, la granja, los árboles, los votos. Ya voy a ir directamente a buscar información. Verificame qué tiene que ver la vida pasada. En tu vida pasada has estado buscando encontrar tu género o buscando encontrar cuál era, si eras masculina o femenina. Has tenido problemas con eso en una vida pasada. Has hecho una promesa en esta vida para que se te cumpla en esta vida. Número tres, César Divina. Es la víbora. Te traicionaron de forma cruel, ¿sí? Es la víbora, la traicionera. El amor traicionero. Es un amor traicionero en esa vida pasada y en lo estable. Verificame el voto. Se rompió el collar, se separó los afectos, las amistades, los negocios. También se refiere a la quiebra de promesas o las palabras o los contratos. Hay un quiebre de promesas, un quiebre de contrato, un quiebre de una promesa, de un voto, de una promesa. Clarifícame, por favor, la tárdida, la ganja. ¿Quién me quiere de promesa? Una tradición. Una mujer que aparece. Hay una mujer. Clarifícame esa mujer, por favor. ¿Quién es una mujer? Me dicen, la saia de una mujer. La saia es la pollera de una mujer. La energía femenina, ¿sí? No vamos a decir mujer, porque acá es toda esa energía. Hay una energía femenina aquí que te prevalece mucho. Voy a buscar el tarot porque esto está complicado. Quiero saber quién es. ¿Qué pasó en la vida pasada? Por favor, clarifícame qué pasó con esa traición en la vida pasada. La emperatriz. Bueno, sin lugar a dudas, la traición fue en el amor. Tú eras una persona muy cariñosa, dulce, dedicada o dedicado. Y hay una traición que te clavaron por la espalda. Lamento porque no puedo decir otra cosa. O sea, la emperatriz es una energía de mucho amor, ¿sí? De mucha dedicación, de un amor incondicional. Yo pregunté en qué te habían traicionado. Te traicionaron en un amor, ¿sí? Te traicionaron en un amor y un ray de espada. Una persona muy fría, distante, con arrogante. Me salía la palabra arrogante y no sabía por qué. Una persona muy arrogante, muy fría, muy distante. Que aquí te lastimó cuando tú tenías un amor incondicional. Te rompió los votos, te rompió la promesa. Te dejé también la carta de la promesa. El armitaño. Es momento de buscar tu despertar. Cuatro de pentáculos. Vas a estar muy firme en esta vida. Vas a estar muy firme en tus búsquedas, ¿sí? Vas a estar muy firme en tu búsqueda de tu iluminación, de tu camino, de tu despertar. No vas a soltar eso por nada. Vas a estar muy firme en eso, ¿sí? Y princesa de espadas. No, de bastos. Princesa de bastos, es lo que te digo. Muy decidida y muy motivada, con una motivación impresionante con respecto a tu propio desarrollo personal, ¿sí? Tu autoconocimiento. Tu armitaño, tus soledades. Que tus soledades no serán soledades. A veces es como que tus soledades son muy fructíferas, ¿sí? Dan mucho bienestar. Una soledad bien llevada, por decir así. Una soledad en donde tú vas a estudiar mucho, te vas a informar, vas a estudiar, estudiar y estudiar. Porque es como que la traición de tu vida pasada te lleva a eso. A búsqueda de información que te van a hacer crecer. Si tú aquí estás con el cuatro espectáculos, que no quieres soltar para nada ese camino de desarrollo personal. Es el armitaño. El armitaño hace ese camino de despertar. Verificame la mujer, por favor. La energía de la mujer. Hay una fidelidad acá comprometida. Verificame la energía de mujer. Rey de copas. Bueno, es como que se rompió lo tradicional, ¿sí? Es como que aquello tradicional en el amor. Rey de copas, ardeivino. Una persona con muchos sentimientos. Tradicional. Y el emperador. En tu vida futura. Entendí. En tu vida futura. O en esta vida. En tu futuro de esta vida. O en la que tengas que vivir. Mira, obsérvalo como tú quieras observarlo. ¿Sí? Depende tú. Tú vas a tener una actitud de saber hacia dónde quieres ir. ¿Sí? De saber quién quieres que esté en tu vida y quién no. Vas a ser como el papa. El papa siempre será el papa. Aunque tenga discípulos o no los tenga. Tú vas a saber cuál es tu lugar. Te vas a sentar como un emperador. Como una energía de yo me amo a mí. Y después amo al otro. En esa energía vas a estar sentada. Y esta energía de mujer es más que nada una energía de vivir. La parte femenina que tengas que vivir. Si eres mujer o si eres hombre. De aceptar la energía de la mujer como esta energía más sensible. No menos, no débil. Que no es lo mismo. La energía de la mujer es una energía que quizá muchas veces le gusta. O se siente bien siendo protegida. Es como que vas a despertar esa energía femenina en ti de protección o de autoprotección. Pero sin, ¿cómo te explico? Sin desmerecer la energía masculina. Sin desmerecer la otra energía. ¿Te acuerdas que hay como una pelea entre tu energía femenina y masculina? Bueno, de eso se trata. Cuando una mujer, voy a decir mi opinión acá. Cuando una mujer se pone con mucha energía de emperador. Con mucha energía masculina. Es una mujer que tiene la tendencia a ser autosuficiente, independiente. Inclusive en todas las cosas que hace. Pero, ¿qué sucede? Cuando la mujer se pone tan autosuficiente. Su energía masculina es dominante. Entonces, el hombre no sabe cómo venir a una energía tan masculina. Entonces, es necesario quizá, es simplemente un consejo. Que tú bajes un poco a energía femenina, que es el rey de copas. Si, una energía más sensible. No significa más vulnerable. Dije más sensible, más receptiva a ser cuidado o cuidada. Depende de tu género, ¿sí? Y el inofante me habla de una necesidad o un milagro que tú pediste, ¿sí? Entre lágrimas, que se te dará y se te traerá del cielo hacia ti, ¿sí? Si es un amor, será un amor. Si es una persona que coincida con tu energía, será así. Porque la energía masculina y femenina acá está como muy peleada, ¿sí? Hay un voto y hay una promesa que se rompió, que se restaura, que se recupera. Y hay un amor que llega a ti equilibrando estas energías. Una última energía, por favor, solo última. Porque tu lectura está muy bonita y me gustó mucho. Espero que te haya servido, servidino. Quiero solo una. Están diciendo que estoy hablando hasta por los codos. El compromiso y la buena suerte. Sí, quiero que lo mires. La herradura de la buena suerte, el trébol y el contrato 22. Hay un pacto que se hace para tu nueva vida, para tu nuevo propósito de vida, ser divino. Así que, por favor, analiza este video porque hay mucha información acá de muchas cuestiones. Permítete vivir nuevos pactos para que tu buena suerte vuelva a florecer. Ahora sí, namaste para ti. Gracias. 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 Gracias.